señoras y señores gracias por continuar con nosotros vamos a hablar hoy un poco con monseñor jose dolores grullón estrella presidente de la comisión nacional organizadora del centenario de la virgen de la alta gracia y alcides díaz secretario ejecutivo que están acá en este estudio con nosotros bienvenido buenos días a ustedes y a todos estamos hablando de una de organizar el centenario de la virgen de la alta gracia y que eso va a durar durante un año que se ha hecho hasta ahora como se inició todo y escuché que hasta el papa francisco pudiera venir a la república dominicana el próximo año a la coronación ya de esa es como una procesión a nivel explíquenos es un reconocimiento un señor tendrá la palabra es un reconocimiento a los 100 años a los 100 años pero como existe unas cuantas preguntas juntas sobre la inmobiliar y compañía entonces un señor yo creo que el punto de partida es que algo aconteció hace 99 años 100 años el día 22 de agosto del año que viene algo pasó aquí en este país que fue lo que pasó que estaba en una intervención norteamericana en el año 21 en el año era de 2016 de 16 al 22 entonces y estaba aquí y no había manera de que se fuera y no había manera que se pudiera entender ni si llegara a ningún pacto entonces el monseñor no él unió el fervor de la gente del pueblo dominicano ahí habían 35 mil personas en ese parque independencia en la coronación de la virgen ya que unió la sensibilidad del pueblo solamente de los cristianos sino de todo el pueblo para que reconocer que la virgen maría era la única reina y soberana no los norteamericanos sino era la virgen maría entonces un acto político religioso un acto después de cuarto de fe se une todo porque la fe es más unida a los valores y a los ideales de la patria entonces ahí se se fue el 15 de agosto entonces no solamente fue el acto sino la fe de la gente entonces el día el 23 de septiembre ya en el mes siguiente ya se hizo se firmó el pacto jugles peinado ya con lo cual los norteamericanos decidieron que iban a salir ya estaban preparando para salir se decidió ese pacto la gente entendió también que es un regalo de la virgen de la alta gracia a este pueblo dominicano desde ahí es que nosotros ese acontecimiento ha sido muy importante a llegar ahora para celebrar los 100 años la conferencia del pico pado sacó una carta pastoral diciendo vamos a celebrar el centenario y con esa carta pastoral nombra una comisión que estamos nosotros hay mucha gente más son como 60 personas más que estamos entre la comisión hay muchas personas entonces ya se nombra la comisión y se comienzan a hacer actividades esas actividades tienen como es como se inició y cuáles son las próximas actividades que tienen con relación a ese centenario bueno las actividades son varias el hecho es que nosotros decimos que verdaderamente la virgen no necesita nada la virgen tiene todo y tiene a su hijo pero 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 el evento nosotros sí necesitamos con todo lo que ha pasado el pueblo se ha quedado un poquito rezagado o sea lo que nosotros queremos volver es a recoger la fe del dominicano por la virgen de la alta gracia por las cosas o sea por los valores y a eso se debe entonces que cumpliendo un tiempo tan especial como los 100 años se provee inclusive en que nosotros estamos hablando de la celebración la posibilidad inclusive de que la virgen pueda ser coronada nuevamente por el papa pudiera ser eso sería algo único en todo el mundo si se diera eso entonces de hecho hemos estado desde higüey a santo domingo además de un libro que se acaba de escribir sobre la historia no ya no sobre la leyenda sino sobre la historia oral de lo que es el culto a la virgen de la alta gracia entonces este este pasado pasado semana estuvimos en aquí en el parque independencia de velando una tarja que el el consejo de regidores de 1922 aprobó que se pusiera esa tarja en recordación a un evento tan grande que a menos de un había puesto eso se puso estuvo ahí hasta el 52 cuando se hizo una remodelación del frontal del altar de la patria pues la quitaron y no se volvió a poner un señor pero usted hace una explicación la intervención norteamericana fue de 1916 a 1924 la intervención norteamericana en república dominicana y con la intervención que usted da da entender como que si la presencia de la imagen o del cuadro de la virgen de la alta gracia hubiese sido un factor determinante para que las tropas norteamericanas salieran del país pero para que se firmara para que se firmara el pacto y un peinado pero yo le pregunto a usted antes hubo varios pactos si pero yo le pregunto a usted las tropas norteamericanas realmente salieron recuerde que había una junta patriótica nacional y que diversos movimientos de mujeres de hombres de diversos intelectuales dominicanos fueron fundamental en la presión para que se diera ese pacto y que para que pudieran abandonar el territorio nacional no precisamente un estamento religioso uno de los todos porque yo no estoy diciendo que eso fue lo único que se hizo no todo fue un pueblo que está en movimiento o sea pero antes hubo mucha mucho intento de hacer pacto hacemos el pacto pero nos quedamos con esto nos quedamos con las fuerzas armadas que nos quedamos con esto cuando se firmó el pacto ya pacto está firmado en ese pacto dice entonces que va a haber unas elecciones que después de las elecciones es que salen las tropas 24 y por eso es ahí se comienza a preparar ya después que se firme el pacto y el pacto se viene y van a salir totalmente cuando ya se instale el nuevo gobierno yo quiero yo quiero irme desde esa fecha a este tiempo decía que el 22 se hizo esa actividad 15 de agosto y unificando a todos los dominicanos en torno a la fe en torno a la religión para que se pueda cumplir ese pacto ahora mi pregunta es 100 años después usted cree que los dominicanos han perdido la fe por la religión han perdido por los valores se ha perdido bueno todo depende como uno lo mire no o sea antes había una en el pueblo se lo que era una cristiandad y hemos pasado de una cristiandad a una vida más consciente de comunidad una vida más consciente de la persona entonces antes todo el mundo era cristiano dominicano decir dominicano son todos cristianos pero no quiere decir que seamos tú decías yo soy yo soy cristiano yo tengo una mujer y tengo otra querida y tengo yo por ahí tengo yo por allá no o sea soy cristiano pero no practico entonces se practicaba anteriormente no ahora que se practicaba no que se practicaba hay que ver que se practicaba se practicaba quizás la obediencia de los padres a los hijos eso era muy importante se practicaba más una vida de familia que rezaban pero había a veces había dos moral doble moral entonces yo creo que hoy día hay más conocimiento de la biblia hay más conocimiento de la palabra de dios la misma pandemia nos ayuda a nosotros a centrar la fe en el hogar y muchos hogares vivieron una experiencia de fe con los a estar solos pudieron ver más estudiar más la biblia más programas religiosos más eucaristía en los hogares como que existe una iglesia familia y eso fue muy importante porque la iglesia de familia pero nosotros tenemos de cuidado eso y centramos la iglesia parroquia en la parroquia el que no va a la parroquia no es iglesia entonces la iglesia familia ahí que tú tienes que demostrar tu primera iglesia siendo fiel a su mujer y tendiendo a su muchacho que eso es una iglesia y una educación de los hijos es una evangelización en la familia no pero yo creo que hay hoy día hay más conciencia muchos católicos que eran católicos más de nombre han quedado más rezagados y han quedado medio alejados yo creo eso sí que hay mucha gente que están alejadas pero hay un resurgir después de que ya se va abriendo la iglesia hay un resurgir de la participación en las iglesias antes uno pensaba que la gente se iba a quedar en la casa y comenzamos a luchar para que fueran a la iglesia pero ya no ya la gente está yendo a la iglesia ya la iglesia se está llenando igual que antes Monseñor, pero ustedes en esta semana que pasó Jeralino, me gustaría argumentar un poquito sobre las preguntas tuyas a Monseñor pero yo quería agregarle algo ustedes debilizaron creo que un cuadro algo una tarja aquí en el Parque Independencia, en el altar de la patria de la Virgen de la Alta Gracia como motivo del no era de la Virgen de que era el ayuntamiento el 25 de agosto dado el evento que se dio en el ahí al frente decidió que para que se recordara una tarja conmemorativa para que se recordara esa fecha que se pusiera ahí una tarja y se puso hasta vuelvo a repetir hasta el 52 cuando se quitó y no se volvió a poner una remodelación eliminaron esa tarja y la repusieron ahora bien yo pregunto porque se nota como que siendo la pregunta de Caminero que le decía si ha mermado o no la creencia del dominicano con respecto a la religión o con respecto a la fe entonces yo pregunto por qué tiene necesariamente el dominicano o el que cree en eso que tenerle adoración a las imágenes a los cuadros a los eventos religiosos que tiene la iglesia católica por ejemplo ahora mismo vamos a celebrar un año de la de la conmemoración de la Virgen de la de la de la Virgen de la Altagracia o sea porque 100 100 en la propia biblia no lo prohíbe yo voy a yo voy a intentar se lo digo porque 24.5 voy a ver voy a voy a tratar como laico de contestar tu pregunta porque dijiste adoración no 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 absolutamente no el el cristiano el católico el evangélico o sea no no adora imágenes o sea devociona que es diferente o sea solamente se adora a dios pero a los demás por ejemplo yo no creo que tú podría ir a tu casa y coger la foto de tu hijo la foto de tu papá la foto de que se yo que cogerla pegarle y tirarla a la zafacón porque porque esa gente eso lo único que te recuerda que ellos no están ahí pero te recuerdan que están aquí son ellos entonces lo que hacemos con la Virgen por ejemplo yo quise ir a la pregunta porque nosotros no adoramos si pero en el caso que usted me presenta esas personas vivieron conmigo y estaban vivos conmigo pero la fe es un asunto interno eso está en la gente eso no se inventó eso es que la gente la siente o sea mucha gente te dicen aquí en este país se puede ser católico o cristiano sin adorar imágenes es que no hay adoración de imágenes eso está bien clarito ustedes son dioses no pues el mundo lo está adorando a ustedes hoy en la mañana le están viendo a ustedes y dicen ustedes están aquí y dicen imágenes gracias monseñor por usted decir eso pero no lo están adorando no están mirando ah bueno ok le están mirando y al mirarle a ustedes a Gerardino me gusta Gerardino tal cosa me gusta Caminero tal cosa le gusta tal cosa ya ustedes entran en comunicación con la gente a partir de lo que ustedes son entonces los santos son así la Virgen María que es igual que ustedes una doña que fue madre del hijo de que dice la Biblia que fue madre de Jesucristo mire la la sociedad que nos está viendo ahora no nos perdonaría eh que usted esté aquí sin preguntarle en torno a uno de los temas que tiene la iglesia católica enfrentada con algunos sectores sociales que es sobre el caso del aborto gustaría conocer si usted cree que los senadores y diputados al o principalmente los diputados que aprobaron eh el aborto con sus causales sin sin las causales eh tienen la fe y que los senadores que piden o aquellos que piden que sean con las causales el aborto con las causales eso no tienen fe mire explíqueme mire yo creo que primeramente que el problema del del código no es ese no no es ese el problema del código es otro el problema del código es que ahí en el código hay leyes que van a condenar a la gente que ha robado y le tienen que devolver dinero y lo van a condenar y tiene más pena el problema es que todo el mundo que ha cogido algo no quiere eso no quiere eso o sea ahí hay ahí hay cocorícamo como dice y el la pantalla es las causales y usted ve lo que se va y viene y el presidente va y viene usted cree que la iglesia católica pudiera entonces va a acceder no déjeme contar sacar el aborto y las tres causales para una ley especial y que se apruebe el código penal para que mire vamos a ver vamos a ver sobre la vida lo que dice la constitución es que la vida hay que respetarla desde su concepción hasta la muerte entonces hay una corriente que quiere ve que hay mucha población entonces hay que reducir la población en el mundo entero y entonces los que están principalmente llevando esta causa adelante son gente los ricos estos ricos que quieren controlar el mundo entero y van quieren controlar la natalidad entonces para todo esto que hay que hacer que no nacen muchachitos no nacen muchachitos como los controlamos o matamos el vientre de la madre o matamos a los que están deformes o se casan hombre con hombre y mujer con mujer y ya tú eliminas tener hijos entonces tú controlas la natalidad pero la vida la vida donde comienza la vida tú no puedes decir que la vida comienza a los tres meses que hubo un año y va y comenzó la vida tercero año de los tres meses no la iglesia mantiene que la vida comienza desde el momento que se realiza el acto el acto entre el hombre y la mujer el acto sexual cuando ya se juntan los dos células entonces ahí comienza la vida entonces en qué momento tú puedes quitar quitar la vida tú dices bueno vamos a permitir entonces que si va a estar deformado deformado eso fue lo que hizo Hitler que a todos los que están medio deformados lo mató a todos los que tienen una malformación lo mató entonces si yo lo mato en el vientre de la madre porque está deformado tengo que matarlo también a todos los que están por ahí deformados y a los que no me gustan tengo que matarlo también eliminarlo entonces es una puerta abierta para probar el aborto que fue un incesto que fue un familiar que fue alguien que me violó tengo ya de decir que ya pues ha probado el aborto que está mal deformado pero entonces están equivocados solamente hay seis países en el mundo que tienen la razón que no prohíben eso ahora usted cree que porque todos los otros y todos los otros están equivocados Gerardino usted es de la opinión que si todo el mundo lo dice es verdad no yo no creo no necesariamente yo creo que la verdad es la verdad aunque la gente vaya por otro aunque la apruebe aquí hay una presión hay una presión para aprobar préstamo de que se apruebe el aborto o sea hay estados que tienen que que se ven forzados a ir contra su conciencia señor mi pregunta final pues ya estamos ya al final de la entrevista mi pregunta final la iglesia católica está eh de acuerdo de que como hay un tranque entre la sociedad y la iglesia católica y las iglesias pero no solamente la iglesia católica sobre el caso del aborto y las tres causales que este tema del aborto las tres causales sean conocidos una ley especial aparte que se apruebe el aborto pura y simple mira la iglesia nunca aprobará una cosa que no está mal hecha recuérdese en Inglaterra el rey quiso hacer una cosa el rey de Inglaterra quiso hacer un acto que no estaba permitido en la iglesia hubo una separación se separó en un país entero y se formó el algricanismo con un solo con un solo porque porque la iglesia no puede infringir decir yo estoy de acuerdo ahora con un principio no la iglesia no 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 cede las cosas que son de principio por ejemplo jesucristo cuando habla mi cuerpo es comida y mi sangre es bebida la eucaristía yo estoy presente ahí esa doctrina dura si quieren irse váyanse pero esta es mi doctrina o sea que el principio de la iglesia es por eso es que el cristianismo es pero en el caso de la iglesia de Inglaterra fue por un matrimonio si no fue por un caso de esta naturaleza por un matrimonio por un matrimonio donde el rey que necesitaba o quería casarse con otra persona y estaba casado con una y lo que hizo la iglesia católica es que se dividió y quedó en anglicana si por no por no ceder por no ceder un principio tú tienes tú estás casado con una persona y esa es tu esposa bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes y de todas maneras no está laura tampoco está persio que son miembros de la comisión nacional son miembros ellos son miembros de la comisión nacional también por último por último 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 cuál va a ser la próxima actividad que va a tener esta comisión hay varias actividades primero nuestra próxima actividad es poner a funcionar a poner a editar el libro sobre la virgen de la alta gracia sobre que ese culto es completamente dominicano que no vino de ninguna parte que es un regalo de dios al pueblo dominicano yo desde el principio la iglesia católica es una iglesia de fe o sea nosotros concebimos la fe o sea adentro cuando perdemos la fe dejamos de ser católicos entonces esa parte ha sido nuestra investigación casi dos años investigando todo lo que ha tenido que ver con el culto a la virgen como se dio y toda esa parte entonces el libro prácticamente ya está listo para ir a la imprenta entonces esa es nuestra próxima ¿cuándo va a ser a proponerse a circular? a circular nosotros esperamos que un mes algo debiera estar listo entonces a partir de ahí esa otra pero se van a hacer actividades en todo el país o sea ahora en todo el país se van a formar grupos donde allá en cada pueblo entonces va a haber una efervescencia sobre lo que es porque el tema no es simplemente celebrar el tema es volver de nuevo a la fervoridad de la gente con nuestra madre de la alta gracia bueno muchísimas gracias gracias a dolores grullón estrella presidente de la comisión nacional organizadora del centenario de la virgen de la alta gracia y al cides díaz secretario ejecutivo ustedes amigos televidentes no se vayan tenemos mucho más aquí en matinal no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan